Yo no contagi que te des grandes, como tales, que llaman porro porque mi boliado entreparejo Cosi, venís otra vez, coge un muro y lo pincé, de lo joder, el naus ya se aplica Pasaré lo que digáis y no acepta a los de otra quinta Frescos, con mis bros, brosis, con vos, no seré dios pero soy algo mejor Y si salgo en cartel, ¿crees que me ves? Si como los bebes, bebes y ves que ya te pinta Porque está en la casa y no te acerques, hermano, porque aquí ya no hay nada que ver, pero ellos sí lo venden Tito test de la ciudad, trae de duda porque esta mierda saldiva Todas las fiestas, bebiendo dos días, aguantando en calma borrachera de día a día Sueñas con ser algo grande, dime, ese sueño hoy en día, ¿quién no? Lo tendría, esto se enfriaba, caliéntalo, yeah, yeah, porque esto, hermano, ya nada está acabado Underground en puro estado y detrás de este basón, son sabotaje todo el mundo Me siento único, pero sin ser un básico, perdiendo el éxito y también algo de crédito Se alimentaron y solo les queda más plástico, trae de estos temazos, algún día saldrá un clásico Encajarás cuando haga un encaje rico, coraje, genó que genera estilo báctrico ¡Córrete! En silencio y con paciencia, natillo, adiós, bleh, salió competencia